Cuba Información Como estaba previsto, la Unión Europea, Estados Unidos, el Grupo de Lima, es decir, los gobiernos de derecha en América Latina, han rechazado y no han reconocido el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela del pasado 20 de mayo, en las que el presidente y candidato Nicolás Maduro obtuvo una mayoría completa, el 67,8% de las personas que votaron, es cierto que con una importante abstención, la participación fue del algo más del 46%, sin duda una participación baja en el contexto de otros comicios presidenciales en el país, recordemos que en el año 2013, por ejemplo, hubo una participación del 79%, más del 25% que en esta última elección, pero es cierto que en esta convocatoria no participaba el grueso de la oposición venezolana o parte de la oposición venezolana y que había una campaña grande de boicot a estas elecciones. En cualquier caso, estamos hablando de que Nicolás Maduro ha vencido con más del 31,7% de todo el padrón electoral, algo que supera con creces, por cierto, los resultados obtenidos, por ejemplo, por Donald Trump en Estados Unidos con el 27%, o Mauricio Macri con el 26,8%, incluso Juan Manuel Santos cuando venció con el 23% del padrón electoral. Es decir que parece que muchas elecciones a Venezuela no se le puede dar. Buenas noches, Ivana. Buenas noches, José. Sí, la verdad es que una de las cosas que nos encontramos en los grandes medios de comunicaciones es justamente esto que comentabas, un rechazo al proceso electoral que ha habido en Venezuela, desoyendo de esta manera también lo que mantenían los observadores internacionales que ahí estuvieron, que hablaban de la transparencia de los resultados y, bueno, del escrutinio y de todo el proceso en general. Por otra parte, además, un contexto como el que señalabas donde ha habido una participación menor en comparación con otras convocatorias previas, pero hay una cosa que creo que es importante señalar, es decir, la propia estrategia de la oposición venezolana llamando a la abstención genera también muchísimo ruido a la hora de leer los resultados porque hay mucha gente que quizás no pueda votar, pero no significa por ello que estuviera posicionada directamente con la oposición venezolana. Una lectura que muchísimas veces en los medios de comunicación se suelta muy de golpe dando a entender que ese grueso de personas que no votaron en realidad están todos de acuerdo con la oposición y es completamente falso porque no hay una correlación directa. Y en ese sentido, eso es una de las cuestiones que más habría que hacer hincapié, pero además también la manera en la cual se han utilizado estos resultados para ensalzar a la oposición venezolana en cuanto a diferentes medidas a llevar a cabo. Es decir, incluso el propio Estados Unidos hablaba de que ya es la hora de planificar una intervención militar directamente intentando de sumar más países de la región en favor de esta intervención. Lo cual apunta también a cómo es leído estos resultados, que si bien es cierto que no son los mejores que han habido en cuanto a participación, no tienen nada que ver con un descrédito de la revolución bolivariana ni tiene que ver tampoco con una desafección del proceso político. Por lo tanto, creo que en ese sentido también la manera en la que se han utilizado es muy perverso. Parece increíble que un presidente, un candidato en este caso como Nicolás Maduro, en medio de una guerra económica, de una crisis económica, vamos a decir, incluso obviando las causas de esa crisis económica o de la situación económica, que haya obtenido el 67% de los votos y 5,8 millones de votos en una situación que indudablemente está creada precisamente para que la gente vote en contra de ese gobierno. Tú mencionabas el documento Master Truck o golpe maestro de Carl Tedd, que es el actual jefe del Comando Sur de Estados Unidos, he publicado hace escasos meses en el que llama a una intervención militar internacional con apoyo de los países latinoamericanos satélites de Estados Unidos, pero en el que además se dice con total claridad que van a seguir con su estrategia de desabastecimiento, descapitalización del país, fuga de capital, deterioro de la moneda, aplicación de nuevas medidas inflacionarias y la obstrucción a todas las importaciones del país. Es decir, es un documento, que es un documento secreto que ha sido filtrado, en el cual hay un reconocimiento absoluto de que no estamos hablando de una crisis económica normal, sino que estamos hablando de una guerra económica muy similar a la que sufrió Chile en los días previos al golpe de estado de Pinochet. Y finalmente que persigue más o menos lo mismo, o que haya un golpe de estado o que se pueda justificar una intervención o cualquier otro golpe de efecto. Sí, buenas noches a todas las amigas y amigos que están con nosotros. Pues bueno, aquí estamos viendo un escenario muy similar al que han implementado los Estados Unidos como potencia imperialista que es en otros países, y particularmente en países de nuestra región, empezando por la Revolución Cubana, por Cuba con su triunfo glorioso, extraordinario, en el 1 de enero de 1959. Muchas de estas medidas, lo que pasa es que pretenden borrar la memoria histórica de la gente, pero muchas de estas medidas, trasladándola al tiempo, fueron implementadas en Cuba también. Es decir, que hay una campaña concertada donde participan varios actores, actores serviles a los intereses de Estados Unidos, de Europa, de América Latina, desgraciadamente, hay que decirlo lamentable y desgraciadamente, ahí está el grupo de Lima, que al ton y son de los dictados de Washington, están articulando toda esta campaña, toda esta guerra, con el único objetivo de destruir la revolución bolivariana que tiene lugar en Venezuela, empezando por, digamos, el liderazgo, minar el crédito del liderazgo del compañero Nicolás Maduro. Es decir, que todos, es una campaña en todas reglas, es una guerra en todas reglas, es una guerra mediática, es una guerra económica, es una guerra financiera, y sobre todo, también es una guerra militar. O sea, ahí, dentro de todo este escenario que se ha configurado para ahogar y socavar los pilares de la revolución bolivariana, hay que tener en cuenta el accionario militar, la preparación militar para una intervención. Esa amenaza está presente, es una amenaza real, como bien tú me has señalado, donde, digamos, el estilete de esa, o lo visible de todo este entramado militar, para, con vista a si no funciona lo que hasta ahora están llevando a cabo, pues, tener el escenario preparado para esa intervención militar. Ahí está este documento de este general, TIP, que es el jefe del Comando Sur, que desde hace meses, meses y meses, está lanzando declaraciones, declaraciones que hay que tomar en cuenta, y que ahora se ve como con toda impudicia, pues, habla de, abiertamente, una intervención militar en la patria, en la hermana patria bolivariana, y esto es grave. Ahora bien, hay que señalar que este porciento de participación ha estado condicionado también por esa intensa campaña, tanto de la oposición y sectores, no solo de la derecha y de la oligarquía, importante en el país, sino externo, con amenazas, con una serie de, bueno, el despliegue de esos medios de manipulación y desinformación, alentando como si fuera el monstruo, es decir, no se puede ir a votar al monstruo, la receta que ellos lanzan, es que es el momento, o sea, el momento ya árgido, para terminar con la revolución bolivariana, por tanto, votar es como estar, es ser cómplice, darle oxígeno, darle oxígeno y ser cómplice de lo que ellos llaman dictadura, etc., etc., es curioso que siendo, bueno, eso es reconocido por organismos internacionales, reconocido por el Centro Carter, que tiene uno de los sistemas electorales más eficientes del mundo, posiblemente el mejor del mundo, y donde cuando ha ganado la oposición venezolana no ha habido quejas, no ha habido ninguna manifestación de fraude, no, ganaba ahí fraude, no, 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 solamente, y en este escenario, llama la atención de que mucho antes, o sea, meses antes de celebrar, de celebrarse los comicios, ya las fuerzas imperialistas y de derecha, en sintonía con lo que dice Washington, decían que no iban a reconocer las elecciones, no van a reconocer lo que no se ha celebrado, cuando se invitó a la oposición, además hay que señalar, que rompió Borges, el presidente de la, la descreída asamblea nacional, fue el que se levantó de la mesa de negociaciones en la República Dominicana, y dijo que no iba a participar en las elecciones, arrastrando tras de sí a toda esa derecha opositora, pues bueno, participaron opositores, participaron elementos que no están dentro de la MUC, pero sí son oposición al gobierno bolivariano, pues qué curioso, que si está tan mal el país, y la culpa la tiene Nicolás Maduro, ¿por qué no votaron por Henry Falcón, por ejemplo? Y la distancia, hay que señalar que la distancia, que le sacó el presidente, Nicolás Maduro, al Henry Falcón, es sideral, es la distancia, más grande que haya podido sacar un presidente electo a el, digamos, el candidato opositor, lo que significa que pese a todas las campañas, todas las agresiones, todas las mentiras, todas las manipulaciones, hay un pueblo bolivariano fuerte que apuesta decididamente por la continuidad del liderazgo de Nicolás Maduro y también con ello, con la continuidad, fortalecimiento de la revolución bolivariana. Interesante en las palabras y la actitud de Nicolás Maduro después de la victoria, hablaba de que no era momento de aplausos, de que la crisis, la situación económica sigue siendo muy grave, las condiciones de vida de la gente, sobre todo de la gente más humilde, han sufrido muchísimo en los últimos años, producto de varios factores, pero básicamente de la guerra externa y también de la situación, sobre todo de la caída de los ingresos petroleros, aunque el petróleo haya subido su precio en los últimos meses, e incluso algunos comparaban su discurso con el llamado golpe de timón de Hugo Chávez, que fue uno de los grandes discursos históricos hace algunos años, un poquito antes de su fallecimiento, en el que optaba por, digamos, por una especie de rectificación, una serie de errores que había cometido la revolución bolivariana, y apuntaba, subrayaba sobre todo, cómo hay que continuar la lucha contra la corrupción, en el último año, bueno, los casos de corrupción descubiertos, el número de personas con cargo político, que han ido a la cárcel y que están en un proceso judicial, realmente es abrumante, y realmente es uno de los grandes problemas del país. Sí, además una de las cuestiones que también hay que tener en cuenta en cuanto a cómo es la estrategia que se desarrolla a la hora de intentar socavar la revolución bolivariana, es el hecho de que se ha pasado del plano político, es decir, más haciendo hincapié en una oposición, es decir, quizás si miramos hace un par de meses atrás, o incluso un par de años, vemos cómo se intentaba reforzar la oposición dentro de sacar determinadas figuras, de fijarse en una nueva personalidad, pasó con capriles, es decir, todo este tipo de sujetos que intentaban de mostrar una figura alternativa a Nicolás Maduro, en este caso el viraje ha ido más hacia el plano económico para que sea como que la propia revolución bolivariana vaya socavándose internamente, es decir, que las bases sobre las que se hace posible toda revolución sean las que vayan desligándose de ello, y yo creo que ahí también hay un cambio muy importante a cómo es la estrategia y la propia manera en la que la propia revolución bolivariana debe encaminar su resistencia por una parte y el ganar fuerza, incluso ahí, y ahí hay una cuestión muy importante que lo mantenía de hecho Nicolás Maduro cuando, bueno, cuando es en el discurso tras ser nuevamente electo que habla de un reaprendizaje y de fortalecer esos pilares económicos, en ese sentido, se trata de volver a dar peso a la moneda, es decir, reevaluarla, es decir, ha sufrido muchísimo en estos meses, también lo que comentabas de la dependencia del petróleo, es decir, mirar hacia diferentes sectores y no estar unívocamente vinculado a un solo sector, sobre todo por lo variable que es en el plano internacional, y todo esto son pasos que la propia revolución bolivariana va llevando a cabo y va viendo cuáles son las estrategias que el enemigo en este sentido está poniendo en marcha, y por eso ese cambio del plano más político directo en lo que se podría decir de personificación o de partidos en concreto hacia un viraje económico también tiene un sustento muy peligroso y es decir, al final desde las diferentes familias o los habitantes es algo mucho más próximo al sentirse identificado con un sujeto, pero también muestra la propia fragmentación de esa oposición venezolana, es decir, no hay alternativa, es decir, un no a Maduro por parte de la oposición bolivariana tampoco tiene un sustituto, porque el sustituto lo que ha mostrado es que en el plano político hay una gran división interna de ese sector, por lo tanto, de alguna manera también es mucho más peligroso para la revolución bolivariana, pero en el momento en el que encamine esa estrategia va a darle muchísimos más resultados, porque lo que está planteando es siempre alternativas, es decir, maneras de tratar de seguir adelante con un proceso que como señalabas antes, es decir, con todas las intervenciones extranjeras que han habido en el plano económico, la manipulación mediática, el crear condiciones para que la gente no vaya a votar, es decir, una gran propaganda política en ese sentido, ha hecho que aún así se ganen las elecciones, por lo tanto, la fortaleza que demuestra ante esto es mucho más fuerte que la alternativa que puede plantear la oposición venezolana.